Hola, sanjuaninas, sanjuaninos, ¿se dieron cuenta? Cada día estamos más cerca. Está sucediendo, usted lo sabe. Es que cada día somos más los que queremos cambiar San Juan. Cambios con certeza. Y lo vamos a hacer. Venimos a construir, venimos a trabajar, a dar respuesta. Con pasión, con fe, mirando siempre al futuro. Por eso lo invito, lo invito a creer, a no rendirnos, a soñar. El 2 de julio vamos a hacerlo. Vamos a despertar San Juan.